muy buena gente como están espero que estén bien así como yo estoy como siempre bienvenidos a prime world defense es un juego de nintendo switch como ven tengo el mando de nintendo switch como ven es un juego de nintendo switch así que vamos a ello es un juego de un tower defense totalmente así que vamos a probarlo esto está totalmente gratis en mi mente me pareció interesante todo tramperos ahora que uno de nuestros grupos ahora ya eres uno más de nuestro grupo y es la hora de que comparta contigo contigo nuestras secretos de combate el número jefe de esta operación te jugaré con mis consejos coloca la defensa de las asimilistas para pasar por aca primero con cual me lo mapa? esto mas cerca, me dejo Para la transformación de la torre, pulsas I. No te olvides de construir torres. Ten en cuenta que si destruyes muchas torres, el costeo va a ser incrementado. Me lo ponen ahí. Pero... ¿Con esto? Ah, creo que... Bien. La mezcla de mis dos cosas. Por ahora va todo bien. Es un Tower Defense, como dije. Ahora puedes construir torres. Puedo poner... Ahí. Ahí. No, está ahí. Claro, tiro. Que ahora no está así lo que va a dar. Y quiero poner eso de 40. Así que voy a juntar. ¿Que me dan de a 2? Hmm... 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 ¿El Tramperio es en el... ¿O qué? ¿Qué te... ¿Espintar? 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 ¿Y qué hace esta magia? Ah, no puedo usarla por 20 segundos. Ok. Antes de eso voy a poner los torres. Hmm... ¿Qué de estas? Hmm... ¿Y cómo hacerlo? No... No... No. Vamos a ver. Es que... Es que eso es una opción. Fija muy poco. Este es el día final. No sé que monstruos te daré. para ti monstruos como dije es un tower defense es un juego de la remil hostia pero esta bueno a mi me gustan los tower defense para jugarlo en portátil esta bueno que jugarlo en sobremesa no esta tan bueno voy a ver si lo ah no si voy a ver si lo hay en la pantalla esta no es grande esta no es grande bien la polis no siempre trae consigo el fin del mundo en el mundo prime el catalismo se convirtio en el punto en el punto y seguido de una nueva historia la energía que brota de este prime cambió para siempre el viejo mundo y enterro consigo la mayor de los recuerdos que se traía en el pero en ese punto surgió un nuevo mundo nuevo mundo prime el mundo prime digo no pronto pronto se descubrió que el prime poseía la capacidad única de transformar la materia para aquellos que sabían continuar puedo continuar el paso del imperio la pelea por el prime y el sexo y la vieja y la tía y la tía que lo 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 lamento bien que recompensa parece que es un es muy bien has notado es 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 Un mapa, acá está el mapa, ehm, tengo 300, ehm, modiga la cantidad de frames de dicho nivel, aumenta el daño de las flores del 5%, aumenta la experiencia del 10%, listo No sé por dónde, no sé qué pantalla mirar, no sé qué a usted le quedaría más cómodo si yo mirar por ese lado parece, pero bueno, muchas gracias para continuar Mientras se puede utilizar el santuario, tenemos que construir muchas torres para protegerlo, espero que estén bien Es una ría que aumenta lo largo de las torres para aumentar el daño Vamos a ver ¿Dónde está vindo? Tengo un hermoso para ti, monstruos Cuando fija este botón, puedes invocar la siguiente ayuda Ya no Tengo 15,5,5,5,5 ¿Agua? Creo que no es agua No es agua si no es Eso es el maná rápido No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Con su pulso me da Cerro el suma Ok Otro ahí Tampoco no la coche O la lola Voy a dejar la magia esa Para que se capa una vuelta Tampoco no la coche escapando 1 es la idea no hay idea que escape ninguno mirá donde va el tema del daño, va arriba de esto va arriba vamos a ver este juego es un tower defense totalmente pero tampoco es algo totalmente difícil no funciona o algo así no funciona no funciona no 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 may the gods help us that's the biggest fighter i've ever seen why don't you make yourself up ¿vale al final? bien nice dejé pasar a 1 así que... está mal está muy muy mal no lamento que voy a rellar la 3 esta llave Tengo dos problemas ¿Alguien activó una piedra única? No me alcanza para esto Pero esto no se conozca Esto después Lo bajo por acá Porque ya voy Lo que viene siendo 15 minutos casi Espero que les haya gustado el juego Está totalmente gratis En Nintendo Switch No sé si está totalmente gratis En Steam No tengo idea No sé de la existencia de este juego Hasta que lo vi en Nintendo Switch Gratis el otro día Está bueno Está interesante Así que si quieren más de este juego Me avisan Yo les traeré más de este juego A mi me parece interesante Seguramente lo juego un poco yo O sea Después de que suba este video Voy a esperar Capaz que una semanita Y le entro a este juego un rato Que es muy importante Tiene un juego Así que nada más Espero que les haya gustado Como siempre Si es así por favor Dejen su like Que es importante Suscribanse Que también es muy importante para mí Y compartan este video Que también es muy importante para mí Ya que así lo vemos a gente Y a más gente que le gusta O a más gente se informa de su juego Y nada más Que tengan buena noche Buenas tardes Siguiente día Chau chau ¡Gracias!